De lo que trata la exposición es de que sea una experiencia multisensorial, que puedas ver la foto, puedas leer su historia y puedas escuchar la música compuesta para esa foto y esa historia. Y es una experiencia bien bonita porque es muy diferente a cuando uno ve cine o cuando ve video. La exposición La Caja de Espejos, Retratos Hechos Canción, combina la obra fotográfica de Jesús Cornejo y la labor musical de Todd Closer. En 15 historias y 23 fotografías, donde el común denominador es el retrato de personas convencionales con pasados interesantes. Nos conocimos por culpa de Aron Cruz, un amigo quien va a tocar en este expo y quien grabó como parte de este proyecto La Caja de Espejos. Aron trajo a Jesús a un concierto de Forla Tejedor, aquí en la Ciudad de México, de Love Electric, nuestra banda. Y de ahí empezamos a trabajar con Jesús mucho. Justo cuando lo conocí estaba yo recién llegado a la Ciudad de México, entonces sinceramente todavía no conocía a la banda, a Love Electric. Pero cuando me invitaron a escucharlos en el concierto fue en realidad como mi sorpresa, como que wow, qué banda, qué banda, qué banda. Y luego a los dos o tres días me escribió Todd para proponerme a hacer unas fotos juntos también. Las fotografías abarcan desde el 2013 hasta el reciente mes de octubre, ofreciendo un panorama más personal de Cornejo, conocido principalmente por ser fotógrafo de conciertos y gran parte de ellas son personas con las que interactuó de manera espontánea. La foto es mi pretexto para conocer personas. A todas estas personas de alguna manera he tenido como la curiosidad de conocerlas, pero a partir de la foto me atrevo a acercarme a ellas y nada, me acerco naturalmente. Con algunos he pasado horas platicando de pronto sin conocerlos. Al final es eso, es como una colección de personajes que en mi vida han aparecido en momentos clave. A cada imagen se han añadido unos audífonos que permiten escuchar una pieza musical homónima a la foto, mismas que fueron compuestas por Todd Glouzer, interpretadas con el apoyo de otros músicos como Silvana Estrada, Hernán Hedge y textos de Belafonte Sensacional y Mardonio Carvallo. Nunca, nunca de fotografía, he hecho otras cosas de como música para cinema no hecha, otras cosas imaginarias o conceptos que me gusta, me gusta tener un concepto, un porqué para componer, porque así no sigo haciendo la misma cosa una otra vez. Fue todo un, no sé si un reto, una experiencia interesante que me hizo componer en otra manera, salieron otras cosas que normalmente no salen. Entonces sí, creo que ese fue el objetivo, al menos para mí. Tienes música, es un estímulo muy profundo que cuando hace esa conexión auditiva con lo que estás viendo, para mí es mágico porque siento que detona mucho la imaginación y de pronto una imagen fija puede convertirse en mil cosas dentro de tu cabeza. Entonces es bien bonita esa experiencia, se la recomendamos muchísimo. La caja de espejos, retratos hechos canción, se puede visitar hasta el 2 de febrero de 2020 en la Galería El Rule, ubicada en Eje Central 6, primer piso a un costado de la Torre Latinoamericana.